Vamos a comenzar, mucho sin igual, la noche está uva, va a comenzar, pura uva mami. La noche está uva, el espacio televisivo que reúne a los artistas nacionales, música, entretenimiento, invitados VIP. Esto y mucho más tenemos preparado para que pases una noche espectacular con nuestros presentadores. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pura uva mami. Muy buenas noches queridos amigos de la noche está uva, soy Shannon Salazar y es un honor para mí presentar esta noche con muchas sorpresas, baile, entretención y todo lo que usted espera de una noche magnífica de viernes. Está con nosotros René Alonso. Muy buenas noches El Salvador, sean bienvenidos a la noche está uva, un viernesito, miren, un viernes rico, la economía no hay problema, pero miren, pásala rico, pásala sabroso, usted entretengase, ya somos un millón de personas siguiendo la noche está uva. De nada, voy a presentar al galán, al niño con cara de hombre, al guapo, ¡Juanjo González! Todos entraron bailando. Y a cumbia flamenca. ¿Cómo están? Muy buenas noches El Salvador, qué un placer que nos esté acompañando en Punto de las 8. Gracias por preferirnos, estamos desde El Salvador transmitiendo para el mundo entero el programa número uno, hecho en el Pulgarcito de América. No se lo pierda, ¿por qué? Porque viene invitado VIP, música, diversión, redes sociales, ya actívenlas. ¿Cómo nos encuentran? La noche está uva, El Salvador, para que nos dejen sus comentarios y el público pide música. Y así comenzamos esta noche. Junto a Levi Reyes esto dice No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo controlarme Sin poderme compensar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte Ay, cuidado que la gente de esto no te enterará Me ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa Mi sufrir Sonora maya Yo ando romántico Muy pronto en Canadá En casa, señora Si usted ha escuchado esta canción Si no, esta es su primera vez Porque sabe qué También es mi primera vez Siente como tiemblo Pero ya ves Tuve sexo mil veces Pero nunca hice el amor Tuve sexo mil veces Pero nunca Te invité a comer Muchachos Muchachos Es viernes Es viernes La gente lo sabe Mire La economía Si no tenemos pistos No hay problema Te vamos a poner En dulceamos Ya somos un millón De televidentes Siéntale la copia papi Gracias Oye papá Oye esta Hasta la copia Salvadoreña Que lindazo Que me ha robado el corazón Santa boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esa negra con su caminar Me hacen delirar Los hermanos flores Rosario jardín de amor En el que plantó Esa negra con su caminar Me hacen delirar Son rosario jardín de amor En el que plantó Y así comenzamos Desde ya señores La noche esta uva Sean bienvenidos Porque nosotros Le vamos a proponer algo Juanjo Té Que usted se siente Póngase cómodo Las pupusas Póngales el curtido De la salsa Ay que rico Y aparte la mesa ¿Por qué? Porque hay que bailar Arremé Arremé Porque mira Yo me siento así un poco Inflamado Hay que bajar esta panza Y que mejor que bailando ¿Dónde suena pasa? No la mía Ah ok Y tenemos un amigo Muy especial Que nos quiere comentar algo Que nos fascinará En esta bella noche No porque no me quería quedar Con la gana de cantar Yo también ¡Vale gente! ¡Cántate! Yo vi Yo va Cada día yo te quiero más Yo vi Yo vi Yo vi Yo va Cada día yo te quiero más Yo vi Yo vi Yo vi Yo va Cada día yo te quiero más Yo vi Yo vi Yo va Cada día yo te quiero más Yo vi Yo vi Yo vi Yo va Cada día yo te quiero más Yo vi Yo vi Yo vi Yo va Cada día yo te quiero más Y así es Los amamos Y gracias Por sintonizarnos Y recuerden Búsquenos en nuestras redes sociales Porque si no está en su casita Pues nos puede ver en nuestro Facebook Live Juanjo, Juanjo, ¿qué hacemos? Acerquémonos a la cámara Acerquémonos, vení, vení Señores, ¿sabes por qué? No se mueva Porque el goce uva comienza ya Nos quedamos Bailando con Crash One life, live it up Cause we got one life One life, live it up Cause we got one life One life, live it up Cause you don't get it twice One life, live it up Cause you don't get it twice Strength in numbers is a force We can max We raise our flags And put our pride on our back We feel it like a champion When we shine our light We got the power Make the nation correct One life, live it up Cause you got one life One life, live it up Cause you got one life One life, live it up Cause you don't get it twice One life, live it up Cause you don't get it twice One life, one dream One moment, one team One you Lights high Thousand roadblocks One shot One truth No fears One flag Oh yeah We've been waiting for this Oh yeah We all at We right here Ya empezó la rumba Y estamos celebrando Todo el mundo Que me levanten a mano Estamos vivos Hay que disfrutarlo Hoy nadie me detiene Porque yo no sé parar Now, now One life, live it up Cause you got one life Nos vamos a nuestra primera pausa Pero al regresar Juan Tuber 5, 4, 3, 2, 1 Pura uva Tenemos playa Tenemos absolutamente de todo Muchísimo de que presumir Tenemos muchísimo de que presumir En nuestra tierra Orgullosísimo De ser salvadoreño Como cada una de las personas Que nos está sintonizando Desde su casa Como tenemos clima bonito Tierra fantástica También tenemos personajes interesantes Que han puesto en alto El nombre de nuestro país Como nuestro invitado VIP Ricardo Guevara Mora Exactamente Una persona emblemática Que nos representó En el mundial de 1982 Imagínate Que privilegio Y por eso Ahora Juan Tuber Estará hablando De los momentos Más hermosos Representativos Aquellos que tal vez No sabíamos Y que ahora Podremos conocerlos Nos vamos Con Juan Tuber Amigos ¿Qué tal? Bienvenidos Esta vez Desde mi finquita En Arabia Saudita Hoy tenemos un invitado Chulada Profesor Que viene a representar El Salvador Hace muchos años atrás De quien estamos hablando Del portero de porteros El señor Guevara Mora Viene a este mundo Un 2 de septiembre De 1962 Este caballero Formó parte De la selección Que nos representó En el mundial De 1982 Representando a El Salvador El Salvador Para que sepan Incursionó En los deportes Jugando Baloncesto O sea En buen saboreño Básquetbol O a básquetbol Y también Béisbol El hombre Ya ha tenido Un background Un background De deportes Donde en el colegio Él se dio a conocer Y destacó Muy bien En estas ramas El señor Raúl Magaña Otro grande Otro grande En el deporte Él fue el mentor De nuestro querido Guevara Mora Cuando él vio Y empezó A practicar con él ¡Tirate bicho! ¡Abra la pelota! Vio que tenía Un desplazamiento Tato curioso 1979 Ya jugaba En el Atlético Marte Se estrenó En el Atlético Marte Y jugaba A sus 16 años De igual forma Era catalogado O es catalogado El portero Más joven En incursionar En el mundo Del fútbol En nuestro Querido El Salvador Guevara Mora Fue el que le dio La alegría O alegría A El Salvador Cuando en 1982 En Tegucigalpa Honduras Nos dieron La clasificación Para ese mundial El mundial Que todos recordamos El Salvador Su capacidad En el arco Lo llevó A estratos Internacionales A jugar En el Real Murcia Tío Y en el Búfalo Stangli No si Stangli No juega Ni chibola No En el Búfalo Stallions Y lo llegaron A tomar Como un verdadero Profesional Siendo él Un salvadoreño De respeto Bueno como pueden ver Aquí en Arabezudita Se ha venido La tormenta Verdad Así que tenemos Que irnos ya Porque si no El huerto hija Se me quema Pásenla bonito Disfruten Stangli Que niño más De yo no me ha pagado La lluvia Adiós amigos Se les quiere Hasta siempre Vamos a un corte comercial Y tú No te despegues De la noche Esta uva Va a comenzar Stangli Que barbaridad Al regresar De la pausa Estará en la silla VIP Ricardo Mora 5 4 3 2 1 Pura uva Gracias por seguir En sintonía De la noche Esta uva Ricardo Guevara Mora Es el portero Que representó A la selección nacional En el mundial De España En 1982 Su trayectoria deportiva Como futbolista Inició a muy temprana edad En el club deportivo Platense El 5 de abril De 1979 Debutó En la selección nacional En un partido Frente a Panamá Tiene el récord Del portero Más joven En debutar En una selección Y en mundial Este orgullo Cuscatleco También es considerado El mejor guardameta De todos los tiempos En El Salvador Esta noche Nos llena de orgullo Recibir en la silla VIP A Ricardo Mora Señoras y señores Para René Alonso Para la noche Esta uva Para el pueblo Para todo El Salvador Es un tremendo placer Es un orgullo Me siento más salvadoreño Que nunca Recibir en la silla VIP A Ricardo Luis Guevara Mora Un abrazo Por producción Un aplauso Producción Ricardo Es un placer Y sobre todo Un sueño hecho realidad Bienvenido A la noche esta uva Ricardo Guevara Mora Gracias René Es un placer Grandísimo Estar aquí Con ustedes La verdad es que Ese recibimiento Me hace como Me estruja algo Por dentro Y si Igual Ya tiraste vos Tu paraguas Lo voy a tirar Yo también Si en algún momento Se me salen las lágrimas Es porque tengo ahí Unos reflectores Y me están No mintas Pero la verdad es que Hay cosas que te marcan la vida Y cuando las Recuerdan O cuando oís Como que te vuelve la memoria A retroceder A esos tiempos Y uno pues Tuvo el sentimiento Y vivió mucho Con mucha intensidad Esos pasajes Y gracias a Dios Pues vivimos todavía Para seguir celebrando Conversar contigo Es lo máximo Ricardo ¿Qué se siente cuando termina el partido En México Y sabes Que baja el mundial Por favor Aún en medio De toda aquella Tristeza Y toda aquella agonía Que vivíamos Como país Por tres días Por tres días Se callaron las armas Y la gente Por fin Pudo celebrar Y eso es Parte de los orgullos Que uno Ha acumulado En la carrera Cuando uno Siente Se siente Parte de algo Que sucedió Mucha gente Mucha gente A nosotros Nos pregunta Cómo hacíamos Para concentrarnos Con la aflicción De nuestras familias Dentro Del conflicto armado Y nosotros Compitiendo En otros lados Y no es tan difícil Si uno se transforma En la realidad Que uno vive Teníamos un pueblo Que nos apoyaba De todos lados Y de todas maneras Y en ese tiempo A veces había Ley marcial Pero había gente Que venía Del interior del país A dormir Afuera del estadio Cucatlán Al interperie Con Alguna Trapo blanco O alguna Sábana blanca Para Para Guarecerse Todavía Tuvimos un par De días Más de angustia Nosotros Necesitábamos Conseguir un resultado Contrario A lo que Nosotros Vemos hoy Nosotros Nos sentíamos Superior a ellos Habíamos Enfrentado Anteriormente A México Y le habíamos Vencido Y habíamos Tenido También Un par De Descaramuzas Por ahí Pero siempre Nosotros Habíamos ido Adelante En el marcador Ese día En especial Se conjuntaron Muchas cosas Nosotros Comenzamos Perdiendo Contra Canadá Y era como El día De vivir O morir Y a eso Entramos A la cancha Y A ver si A ver si me entiende La gente Cuando No quiero hablar De táctica No quiero hablar De cosas físicas Si no quiero hablar Del corazón Y es que Cuando uno Está Combatiendo Contra El enemigo Y sentís Que tus piernas Ya no aguantan Que tu cuerpo Ya no quiere Y que el mismo cerebro Te está convenciendo De todas maneras Que ya hay que parar Que ya no da más Pero te seguís matando Contra el rival Llega un momento En que El que duda Pierde Y entonces Ahí tocas el cielo Y es exactamente Lo que sentimos Cuando nosotros Hicimos daño Ya sabíamos Que solo teníamos Que esperar Otra acción De ellos Y les iba a ir peor Ya sabíamos Que nosotros Teníamos el resultado Y no iba a escapar Por ninguna De ninguna manera Se nos podía escapar Y obviamente Cuando terminó El partido Es una explosión Es una alegría Que es muy difícil De explicar Pero yo sí Recuerdo Que lloraba Todo el estadio Los salvadoreños Los salvadoreños Los hondureños Y todos Todos aquellos Que estaban cercanos De nosotros Y de repente Yo no entendía Por qué Quizá porque era Digamos Muy joven Pero cuando Comencé A escuchar Los sentimientos Que externaban Mis compañeros Y ahí Nos desbordamos Todos Cuando termina El partido Cuando escuchas El famoso ¿Qué sentiste? Yo Particularmente Sentía O sea 17 años 17 años 17 años Así como Tenía mucha gente Aquí en el conflicto Que estaba Luchando De un lado O del otro Pero así como Todos los jóvenes Luchando Por la patria Y nosotros Ahí Y cuando Exacto El pitazo Es que se siente Como Como lo que te dije Tocas el cielo Y te da el orgullo De 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 Mirar a tu bandera Exacto De mirar a tu bandera Y te viene La cascada De recuerdos Pero todo Te refleja La La alegría En tu patria No es La emoción Del ser humano Que está celebrando Mi jugada No estoy celebrando Mi gane Estamos celebrando La La alegría Del país Eso es lo que nosotros Sentíamos Porque era Parte De todo lo que Siempre hablábamos Y cuando Cualquiera que hable Con mis compañeros Con mis hermanos Siempre va a escuchar Que hablamos De nuestra gente Y hablamos De nuestro país Y no hablamos En primera persona Tu mamá Mamita Esa es trampa Yo fui jugador De fútbol Más bien soy un Básquetbolista Que metieron De portero Yo jugaba Básquet En el colegio Mi sueño Era Tener una beca Pero apareció Papá Magaña Y me fue Llevando Quería que fuera Portero de fútbol Y nosotros No la pasábamos Mamita Era la única Que trabajaba En casa Y vivíamos Cosas Del conflicto De Nicaragua Teníamos también Aquí A la otra parte De nuestra familia Y obviamente La estábamos pasando Muy mal Yo empecé a jugar Y me convertí En el apoyo De ella Eso me daba Un carácter De luchar Sobre cualquier Adversidad Ya no era El niño Que salía a jugar Salía a luchar Por la vida Por mamá Por mi abuela Mis hermanos Y mi familia Y todo ese sentir Cuando Cuando te hablo De nuestra gente Obviamente Ellos están acá Acá Y van a estar Siempre conmigo Pero igual Son parte De nuestra gente Y es el sentimiento De una familia Igual Al de todo el país Y gracias a Dios Tuvimos la oportunidad Y la aprovechamos Para poder dar alegría Cuando mamita Se dio cuenta Que su hijo Iba al mundial Que dijo Mamita Ella tenía Un montón De contradicciones Porque es una Maestra expedita Una licenciada En filosofía Y letras Que siempre soñó Ver a sus hijos Más en otros Planos Profesionales Y nunca Y nunca Perdió La conciencia De que Al final De cuentas Yo era Un tipo Alto Fuerte Y ya Con mucha Experiencia Para Para poder Estar ahí Pero no Dejaba De ser Un niño Metido Entre Adultos Y ella Tenía Como ese Bifrontismo Y en uno De los De los Juegos Me recuerdo Que yo Caí Golpeado Y la gente Por Por Congraciarse O por Solidarizarse Con ella Le llamaba Por teléfono O sea Se va a levantar No hay problema Ella no estaba Viendo el partido Pero se dio cuenta Casi muere No sé si sentía A veces Culpa De haberme dado Permiso De convertirme En un Futbolista Profesional Pero yo Más me quedo Con el orgullo Y la alegría De cada vez Que regresé Triunfante Y sabía Que Con eso Le había ayudado A ella Y ella sabía Que tenía El apoyo En mí Y creo que En alguna Parte de eso Se perdió Un poco La infancia Y la adolescencia Pero ahora Tengo la bendición Que vive Conmigo En mi casa Y todos los días La puedo abrazar Ricardo Ricardo Guevara Amor Ahora vamos A empezar Una aventura Donde tomas el avión Y te vas Para España ¿Qué sentí ¿Qué sentí cuando En el sitio Mío Pudiste dormir Esa noche Y pensar Decir Bueno Tengo mi maleta Lista Mi pasaporte Contame eso Por amor de Dios Estuvimos Estuvimos casi Mesa Conferencia Conferencia prensa Y no nos preguntaron Del mundial Nos preguntaron De la guerra Y empezamos Como a tener Esa Apatía Esa rabia De que nos Estaban Vamos a hacer Las cosas Bien Y de que íbamos A salir A buscar Triunfos Y que íbamos A salir A dar La cara Pero sobre todo Esperábamos Un momento El momento En que se empezara A usar Nuestra bandera Y sonar Nuestro himno Parece que fue ayer Y lo cantamos Y lo vivimos Y bueno Es un orgullo Que por lo menos En esas ocasiones En el mundo A la vez Se haya Visto nuestra bandera Y nuestro himno Por más de mil millones De personas Y que nuestro país Estuvo ahí Entre los 24 mejores ¿Cómo llega Ricardo Araña Magaña Y dice Ricardo Vamos contra Hungría ¿Qué se te vino a la mente? No, para mucho Me hablaba De 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 como El fútbol europeo De como eran Los Particularmente Los húngaros Cuando lo estuvimos Enfrente Salimos a A intentar Hacer daño Y a buscar Triunfo Y a Salimos con el mismo Valor que Aquí vivía Toda la gente Había que armarse De valor Para ir al trabajo Había que armarse De valor Para ir A trabajar Porque los enfrentamientos Se daban en todos lados El peligro estaba latente Y había que ser muy valiente Para poderte mover Y nosotros teníamos Esa valentía Y fuimos Rápido Teníamos dos o tres ocasiones Para poderles hacer daño Pero lastimosamente No pudimos marcar O sea Y comenzamos A sufrir daño También Pero eso nunca Nos amilinó Llegamos al Al primer tiempo Pensando ¿Qué está pasando? Sí Pero teníamos La certeza Porque nosotros Llegábamos Y estábamos A punto De marcarles Y queríamos Salir a hacer daño Y A esas instancias En ese tipo De competencias Los errores Se pagan Se pagan Muy caros Son segundos Y el 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 marcador Comenzó a crecer Pero nosotros Logramos anotar Cuando teníamos Cinco Goles En contra Y nos fuimos Con más fuerza Y así también Vinieron los Contraataques De ellos Y la cuenta Creció Es increíble Cómo terminó Aquel día Que nosotros Pensamos Que hubiera sido El más grande De nuestra historia Porque todos Aquí en el país Y nosotros mismos Estábamos convencidos Que Era el equipo Más accesible Que nos había quedado En el grupo Y bueno No lo fue Argentina Argentina Nosotros Imagínate Perdón que te interrumpa Argentina Y tenés Al matador ¿A quién más tenías? Estaban todos los campeones Del mundial Todos Venían desde 1978 Era el campeón Del mundo Más Maradona Y más Maradona Y vos Un cipote Pelo Pelo afro Que ya tenía El temple Puesto Y se va a enfrentar Contra esos Grandes Del fútbol Ricardo Por amor de Dios ¿Qué sentiste? Surgieron unas declaraciones Que decían Que los argentinos Estaban hablando Que si nos habían metido 10 los húngaros De ellos nos iban a ser 20 Yo particularmente Nunca los oí Nunca los leí Ni nunca supe Pero creo yo más Que fue como para provocar Una reacción Y sacarnos a nosotros La fuerza interna Sacarles El salvadoreño Y sacarles El pájaro picón picón Exacto Ricardo Guevara Morales Entonces estábamos queriéndonos Comer vivos A los argentinos Y a los argentinos Y ellos Mismos lo han expresado En muchas ocasiones Que ese partido Fue a sangre y fuego Y ¿Les costó? Les costó mucho Y nosotros Tuvimos un par de veces De ocasiones De eliminarlos Porque si ellos Empataban con nosotros Quedaban eliminados Por el gola de Araste Y un gría Y Los tuvimos En dos ocasiones Un penalti Claro Que no pitaron Contra Norberto Pero te quiero expresar Una cosa A mi No me daba miedo Kempes Ni Maradona Ni Ardiles Ni ningún jugador De ellos Teníamos que tenerle Respeto al orden Y a su sistema Y a su sistema Era un equipo Muy ordenado Y su sistema Provocaba que cada quien Tuviera la pelota En el momento Y en el lugar Donde más daño Podía ser Y era una cosa Seria Tener un equipo De esa envergadura Encima de nosotros Pero ya nosotros Teníamos El corazón Muy grande Estaba completamente Ya ensanchado Vamos a ir A un pequeño corte Tenemos Unos videos Del 1982 Y quiero que te disfrutes De estos videos ¿Te parece? Ya regresamos más con Ricardo Guevara Mora Acá en La Noche Está Uva Mientras no salga bailando Nos vamos a una pausa comercial Pero antes te invitamos A que nos busques En Facebook E Instagram Como La Noche Está Uva El Salvador 5 4 3 2 1 Pura Uva Mami La noche Gracias por seguir En sintonía De La Noche Está Uva Bueno Muchísimas gracias Por estar con La Noche Está Uva Agradecerle a usted Que está en sintonía Que programa Que lujo Que banquete Me estoy dando Ricardo Ya lloramos Los dos Pero te tenemos Unas sorpresas Quiero que pongas Atención A tu monitor Porque mucha gente Te quiere saludar Producción Suéltelo ¿Qué tal amigos De La Noche Está Uva Un gusto Saludarlos Desde Moscú Bueno Aquí nos encontramos Dándole cobertura A la Copa del Mundo Para Grupo Megavisión Y yo sé Que hoy tienen De invitado Al portero Mundialista De la selección Del 82 A Luis Guevara Mora Y quiero enviarle Un gran saludo Desde acá Desde Rusia Desde la sede Mundialista Y quiero recordarles A todos nuestros amigos Televidentes Que por ahí Quizás Se les ha olvidado El dato Y es que Guevara Mora Fue el portero Más joven En debutar Con la selección Mayor de El Salvador Allá por el 79 Lo hizo con solo 17 años Sí Así era de espectacular Guevara Mora Debutar con selección Mayor Lo hizo en un partido Ante Panamá Y después En la Copa del Mundo En la del 82 En España Era el portero Más joven En aquel momento Y además Un dato que quizás No muchos recuerdan Y que por Y sería quizás Por el que deberíamos Recordarlo Siempre Luis Ricardo Guevara Mora Fue el portero Que tuvo la mejor Atajada del Mundial De España 82 Por ese dato Debemos recordarlo Así que Un gran saludo Un abrazo Y por supuesto Nos seguiremos Encontrando allá En El Salvador Y desde aquí Desde la sede De la Copa del Mundo Ahora de Rusia Del 2018 Te mando Un gran saludo Y un abrazo Y por supuesto A seguir transmitiendo Toda esa sabiduría Todos esos valores Que debe tener Un portero Para resguardar La meta De un equipo Un saludo Desde Rusia Y por supuesto Sigan con La Noche Esta Uva ¿Cómo están mis amigos De La Noche Esta Uva? Les saluda Daisy Álvarez Desde Azteca, Houston A través de esta oportunidad Quiero agradecerle A Luis Ricardo Guevara Mora Por su humildad Por su pasión Por su entrega Y sobre todo Por su gran historia Futbolística Porque sé que Desde que te alejaste Del fútbol Has dedicado tu vida A inculcarle los valores deportivos A los jóvenes De nuestro país El Salvador Dios a través de esta carrera Me ha dado grandes oportunidades Y muy maravillosas Y una de ellas Fue poderte entrevistar A eso En pocas palabras Yo quiero agradecerte Porque tú eres Un gran ser humano Una persona súper transparente Y has enseñado A nuestras nuevas generaciones Incluyéndome Muchas cosas lindas Del deporte Y yo quiero Pedirle a Dios Que te siga dando A ti esa oportunidad De que sigas luchando Por nuestro deporte En el país Les mando un abrazo A todos Desde La Ciudad Espacial Muchos besos Hola Mi nombre es Herbert Sosa Quería dirigirme este día A una persona Que te admiro mucho Que ha sido un ejemplo Para nuestro país A un ex mundialista A un señor Alejandro Navarro Pues a darle un gran abrazo Un abrazo de éxito Y mucha bendición Hola amigos de la noche Esta uva De El Salvador Les saluda Alejandro Navarro Desde Moscú, Rusia Como pueden ver A mi espalda La Basílica de San Basilio Un monumento histórico De esta maravillosa ciudad Aprovechando la fiebre mundialista Y de que tenemos A una persona Muy especial Para todos los salvadoreños Quiero aprovechar La oportunidad Para mandarle Un fuerte abrazo Y un saludo Bastante especial A Ricardo Guevara Mora Uno de los futbolistas Con más trayectoria Y más histórico De nuestro país Ya que puso en alto El nombre De El Pulgarcito de América En los campeonatos mundiales En los pocos Que hemos participado Ricardo Te mando un abrazo de gol Esperando que sean Muchos años más De satisfacciones En el plano personal Y en el plano laboral Un abrazo de gol Para todos Amigos de El Salvador Los despido Nos vemos en la próxima Pase la vida Ricardo El amor que te tenemos Es grande Gracias Gracias por haber nacido En El Salvador Gracias por ser mi amigo Gracias porque te conocí Con el pelo afro Porque te conocí En un volvaje Porque cada vez Que pasabas Yo siempre te he admirado Y te he respetado Voy a invitar A mis compañeros Que pasen enfrente Pero voy a pedir La producción Porque te he tocado Fíjate Y nos vamos a poner en pie Y quiero que sintas Como cuando tu himno Nuestro himno Nuestro amado himno De El Salvador Sonó En España 82 Voy a invitar A la hermosa Charon Salazar Y mi compañero Juanjo González Que pasen acá Por favor Nos vamos a poner en pie Ricardo Pero antes Pero antes Te entregaré El reconocimiento Muchacho Qué honor Marjol 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 ¡Gracias! ¡Que viva la selección salvadoreña! ¡Hombre, qué honor! Yo en el mundial donde un astro del fútbol no había nacido todavía Pero escuchar a los salvadoreños poder hablar de que hubo una selección De que representó los colores de nuestro país Que hubo un portero que defendió los colores azul y blanco Y después de cuántos años, 36 años después Seguir todavía dándonos orgullo Creo que son las personas como usted lo puede hacer Así que muchas gracias Y en nombre de este programa que nos caracterizamos Por poder poner en alto eso, los colores de esta bandera que está a mi espalda Que todos los que somos salvadoreños nos sentimos orgullosos Queremos dar este reconocimiento Y decirle gracias por tantos años Este reconocimiento del programa La Noche Está Uba Por ser una persona que nos llena de orgullo Y que estos colores los ha representado dignamente Don Ricardo Muchísimas gracias Nos sentimos contentos en La Noche Está Uba De dar este reconocimiento a un personaje tan emblemático de El Salvador Y poder recordarlo y darle el lugar aquí en La Noche Está Uba Muchachos, yo tengo nada más una pregunta ¿Y el mágico cómo era hoy? El mágico primero era mi hermano Él era un punto diferente con todo el grupo Y obviamente esa diferencia lo hace el genio que es Yo quiero pedirte un favor Ricardo Yo sí, yo chup, yo tengo miedo Yo quiero pedirte como artista salvadoreño que también he hecho muchas cosas en la música Yo cantar, yo cantar no puedo ¿Qué me regalé? ¿Qué me regalé? ¿Un abrazo? Yo sí Realmente El Salvador nos ha dado tantas alegrías Y que Maramora estuvo aquí con nosotros Mira, voy a atarrar ahí Atención, mucha atención, alineación que presente El Salvador Gracias a... La Noche Está Uba En la portería, Ricardo Que para Mara No, 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 no Es que me puse nervioso, me prete La alineación que presente El Salvador Ricardo Que para Mara Con el número uno Ay, aplaudo, aplaudo, aplaudo Pueblo, arriba la selección Que baile, que salte Que siente la emoción del fútbol Ricardo Bueno, qué placer Fue un placer Que Dios te bendiga Que Dios te llene de muchísima vida Y los salvadoreños Nos sentimos orgullosos De tener gente que representa a El Salvador Porque somos La Noche Está Uba El viernes termina el mundial para nosotros y para ustedes Bueno, sería el domingo Pero La Noche Está Uba Continúa llevando emociones Diversión, música Invitados de la talla De Don Ricardo Guevara Mora Así que usted no se despegue Vamos a irnos a una pausa comercial Y nosotros ya regresamos Damele volumen, por favor, DJ Para sentirlo en el estadio Oí, Ricardo, oí, Ricardo Ya casi nos vamos Pero al regresar te pondremos a bailar Al ritmo de Crash Cinco, cuatro, tres, dos, uno Pura Uba Masajista Charon Salazar Delantero número 10 Reni Alonso A continuación Las notas del himno sagrado del Salvador Bueno, miren Vamos a ponernos la mano en el pecho Y como en el estadio A continuación Así le hacen los jugadores, mira No, pero eso después Es cuando dicen A continuación El himno del Salvador Y se ponen Y todos así Pero para que lo vayan Para que se emocionen Lo que tienen que emocionar Es en Estados Unidos Mira, René En Los Ángeles En California O sea, Mayungo Bien contento yo Que iba a ser jugador Pero es que para que te emocione Espérate, déjame contarte Porque en Los Ángeles Va a acompañarnos El señor Mauricio Cienfuegos Cienfuegos De Telebundo 52 Entre otras personalidades Que no se lo pueden perder Así que la gente Que está viéndonos A través de Megavision Go Lléguese a Consuma Que va a ser en Los Ángeles Para poder conocer A todas las personalidades Y nosotros desde El Salvador Transmitiendo en vivo Desde Consuma El Salvador También los invitamos A que nos sigan En nuestras redes sociales Como La Noche Está Uva El Salvador Eso es en Facebook Y ahora también en Instagram Ahí pueden ver Todos nuestros anuncios Fotografías Donde estaremos Y que sorpresas Tenemos para ustedes Yo estoy calentando Yo estoy calentando Díganle a Dios A su gente Por favor Despídese De su oficina De su oficina Que lo está viendo Toda la oficina Todos los que vivieron En el estadio Muchísimas gracias Por su preferencia Una vez más Ya somos un millón Y la familia Sigue creciendo René Alonso Sigue creciendo Mira Que lucro tuvimos Esta noche Por Dios Santo Gracias Bendito Padre Bendito sea Que tuvimos Al gran Ricardo Guevara Mora El aplauso Producción Señores Bueno señores El tiempo Como dicen No hay tiempo Para más Se nos acabó Los esperamos mañana En la retransmisión A las 10 de la noche Y nos quedamos bailando Es viernes Y ustedes saben Que la noche Saúba Vino para quedarse Con ustedes Nos despedimos Con grupo Crash ¡Viva la selección Salvadorana! Yeah Everybody needs A little bit Of pain Everybody needs A little bit Of something We all feel The rain Everybody needs A little bit Of loving Yeah Everybody needs A little bit Of pain Everybody needs A little bit Of something We all feel The rain Cause we're All the same Nos une el amor Y ahora soy mejor Esa es la bandera Que por siempre Seguiré Solo hay un color En mi corazón Y una vida entera Yo por ti Me jugaré We all need A little bit Of love A little bit Of love A little bit Of love We all need Of A little bit Of love A little bit Of love A little bit Of love Vas a ver Todo el mundo Te viene a ver Ya no importa El color de piel Sube tu bandera La historia Te espera Y no pasa Lo que nos une Está en el corazón Todos bailamos Con una canción Y estamos vivos Por una razón Que el mundo entero Se entregue al amor We all need A little bit Of love A little bit Of love A little bit Of love We all need A little bit A little bit Of love A little bit Of love ¡Gracias!